¡Hola a todos! Yo soy Nata y bienvenidos a Elichus. Hoy vamos a preparar esta deliciosa sopa de mondongo paisa. La verdad es que está deliciosa. La primera vez que la probé fue creo que en Envigado y me encantó. Ustedes me la han estado pidiendo mucho y hoy se las quise traer. Si quieres aprender a hacerla sigue viendo. Los ingredientes que vamos a necesitar son ajos, arvejas, callo, cebolla cabezona, cebolla larga, chorizos, cilantro, papas criollas, papas, pierna de cerdo, raíz de cilantro, tomate, yuca y zanahoria. Vamos a empezar poniendo a hervir un poco de agua. Vamos a poner el callo. Este callo ya lo compré limpio. Lo vamos a poner durante cinco minutos para que quede más limpio y bote ese olor maluquito que a veces tiene. Mientras tanto vamos a poner la carne de cerdo picada, en este caso pierna de cerdo con un poco de cebolla larga, un poco de color y pimienta. La idea es que se marine en esas cositas para que coja buen sabor. Recuerden siempre que las cantidades que yo estoy utilizando en la receta van a estar listadas en la cajita de información. También le vamos a poner un poco de ajo picado, bien picadito. Vamos a mezclar y llevamos a la nevera mientras cocinamos nuestro callo. Pasados los cinco minutos, botamos esa agua. En una olla a presión ponemos un poco de agua, agregamos media cebolla, un poco de sal y ponemos el callo durante aproximadamente 50 minutos. Pasado este tiempo sacamos el callo, no botamos el caldo, ese va a ser la base de nuestra sopa. Vamos a sacar el callo y lo vamos a partir en cuadritos pequeños. Si ustedes de pronto compran un callo que no está limpio pueden ir a mi video de garbanzos con callo, ahí muestro todo el proceso para limpiarlo súper bien. Ahora vamos a poner en una ollita un poco de aceite, agregamos los chorizos, pueden utilizar de ternera, santarrosanos, paisas. Yo no encontré paisas pero estoy utilizando santarrosanos que son muy ricos. La idea es cortarlos más o menos del tamaño de un dedo, que no queden tan delgaditos. Luego vamos a agregar nuestra carne que teníamos en la nevera, vamos a mezclar súper bien. Vamos a ponerle un poco de sal, ya que no le habíamos puesto sal a la carne, y agregamos el callo picadito. Mezclamos súper bien, agregamos la cebolla, cebolla larga y cebolla cabezona, bien picaditas. Además agregamos ajos picados, el tomate picadito, y mezclamos. Ahora vamos a agregar el caldo del callo, y como era poquito caldo, vamos a completar con un poco de agua. Agregamos unas papitas criollas al comienzo, para que se deshagan y nuestro caldo quede más espeso, agregamos las arvejas y la raíz del cilantro. Una vez haya hervido, vamos a poner la zanahoria picada, la papa picada, la yuca picada, y la papa criolla que nos había quedado. Los trozos de yuca y de papas son más o menos medianitos. Verificamos de sal, si hace falta sal, le vamos a poner un poco más, y vamos a ponerle un poco de comino, un poco de pimienta, un poco de color, para que quede más coloradita, y dejamos que el recado sea, tanto la papa como la yuca se pongan blanditas. Una vez veamos que están blanditas, si quieren pueden hacer este paso, si no se lo pueden saltar. Lo que yo hago es sacar un poco de la sopa, junto con un poco del caldito, y lo vamos a licuar. Esto va a hacer que nuestra sopa quede un poquito más espesa, pero esto es al gusto de cada quien, porque igualmente como ven, la sopa ya tenía espesor, gracias a la papa criolla quedamos puesta al comienzo. Para finalizar agregamos un poco de cilantro picadito, y listo, a disfrutar. ¡Liste! Así fue como quedó nuestra deliciosa sopa de mondongo. Usted la pueden acompañar con arroz, un pedacito de aguacate, y un banano, y queda delichos. Yo ya me comí el resto, así que solo me quedó sopita. Pero vamos a probar. Está delichos, la verdad es que está muy sabrosa. Como vieron, a mí me gusta que las sopas queden un poquito más espesas, así que hice la jugada de licuarla, pero si a ustedes les gusta un poco más ligerita, pues no lo hace. Como esta sopa es tan deliciosa y está cargada de demasiadas proteínas que le aportan mucho sabor, no es necesario que usen esos cubitos para saborizar. Recuerden, si ustedes me siguen en Instagram, les he contado sobre los cubitos del demonio, o los cubitos asesinos, saben que son demasiado dañinos para la salud, así que por favor no se lo agreguen a sus preparaciones. Ustedes se han dado cuenta que yo, excepto en un video que la embarré, lo usé, pero no los usen, no son necesarios. Si ustedes usan buena sal, buena pimienta, buenas especias, no es necesario que usen ese tipo de cosas. Y si te gustó esta receta, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con todos tus amigos. También recuerda activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video nuevo por Instagram, estoy compartiendo recetas diferentes, tips y consejos a la hora de cocinar, así que puedes seguirme. Está súper chévere porque por ahí estoy activa todos los días. Y yo me voy a seguir tomando mi sopita, pero antes quiero invitarte a que veas este y este video de sopas deliciosas. ¡Adiós! Sígueme en Instagram, aparezco como Delichus Recetas, y en Facebook como Delichus.